Este martes se llevará a cabo la audiencia inicial para los reos políticos María Esperanza Sánchez y Víctor Suazo acusados por los delitos de tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas dijo su abogado defensor, el doctor Julio Montenegro. En cuanto a María Esperanza y don Víctor Sosa, mañana se va a realizar lo que es la audiencia inicial hubo una situación que se generó en ocasión pasada cuando estaba prevista lo que era la audiencia inicial y es de que uno de ellos no fue llevado, insistimos nosotros en que es una sola la causa el otro lo contenemos como la continencia de la causa, no puede estarse celebrando audiencias por separado de uno y de otro y la idea es de que yo pueda hablar con ambos y junto con ellos echar adelante lo que es un proceso de estrategia defensiva sobre todo por las condiciones en que ellos fueron detenidos, aparentemente se le encuentra sustancia pero eso es notoriamente absurdo en vista de que de previo hayamos recibido nosotros denuncias de que tanto don Víctor Sosa como María Esperanza ni siquiera andaban en mochila es decir, no tienen como atribuirle en que lugar andaban esa supuesta sustancia la diferencia de horas, la diferencia de lugar, estamos hablando que el caso de Víctor Sosa fue como a las doce y media del mediodía de un domingo y en el caso de ese mismo día domingo a las 7 y 40 de la noche estaba siendo detenida doña María Esperanza pero en Managua en vista de que ella se haya venido producto de algunas amenazas que le hayan hecho de muerte y aparte de eso hayan pintado su casa con la palabra plomo de tal manera que ahora curiosamente estando en distintos lugares a ellos les encuentran supuestamente estupefacientes y en una cantidad bastante significativa de más de 1200 gramos y estamos hablando de marihuana El doctor Montenegro además denunció que María Esperanza Sánchez está recibiendo torturas en la cárcel El estado de ella es bastante deplorable tenemos una situación ahí de que se la estuvo torturando psicológica y físicamente físicamente es gravoso hacerle de que ella abriera sus piernas hasta más no poder abrirlas a lo máximo, lo más que ella pudiera y cuando ella se negaba se le golpeaba la espalda es decir, este relato lo tuve a través de una denuncia primero de personas que conocen su situación y que me habían filtrado la información no puedo decir quién, pero después lo tuve de propia mano es decir, en conversaciones con ella al momento de la aparente realización de la audiencia inicial que no se hizo porque faltó en este caso don Víctor Sosa Para Noticias 12, Castalia Zapata